La empresa ha elevado a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Infraestructuras, Servicios Públicos y Hábitats de la provincia, el requerimiento de revisión tarifaria en función de lo que ha venido advirtiendo ya desde el final del año pasado, en lo que tiene que ver con sus gastos o costos operativos para prestar el servicio, a partir de lo que tiene que ver con el proceso de inflacionario, con rubros críticos que están asociados al dólar, ver la modificación que ha ido sufriendo y lo que representa la fuente de financiamiento que tiene para prestar el servicio, que es una parte vía tarifa y otra parte por asistencia del Tesoro Provincial a través del gobierno. Y esto desde el año 19 se ha ido incrementando y el año que finalizó, el año 2022, el aporte del Tesoro Provincial prácticamente alcanzó el 60% de los requerimientos de gastos que tiene la empresa para prestar el servicio y de no aplicarse una recomposición tarifaria, este año se proyecta que podría llegar a ser el 76% la necesidad de asistencia del Tesoro Provincial. ¿Cómo se cumplimentan los trámites para llegar justamente a esa recomposición y a partir de qué momento se podría llegar a implementar? Bueno, primero lo que hace la empresa es esto, a la autoridad de aplicación, de la cual depende administrativamente, hacer este requerimiento. La autoridad de aplicación, el ministerio, esta información la comparte con sus áreas técnicas y también le da vista al ente regulador de los servicios sanitarios, que es la autoridad regulatoria de la empresa, que también comparte esta información con sus áreas técnicas y también desde hace años convoca a una audiencia pública para conocer la opinión de distintos actores sociales y en función de la información que recaba, tanto a partir de las audiencias, de las áreas técnicas del ente y del ministerio, el ministerio es el que resuelve de qué forma, cuándo y cuánto puede ser la actualización tarifaria. Germán, ¿actualmente las tarifas están subsidiadas por el gobierno provincial? Sí, sí, sin duda que la empresa tiene, además de esta asistencia para los usuarios en la factura que reciben de sus servicios, hay distintos porcentajes en que el servicio está subsidiado de acuerdo a los consumos que registra. Los que tienen menor consumo tienen un mayor aporte, lo pueden ver indicado en su factura de parte del gobierno provincial y los grandes usuarios prácticamente no tienen subsidios.